Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio, el negro más cumbiancero Quiero amanecer, Manuelito Barrio Que huye, que huye, eh, Manuelito Barrio ¡Sígueme allá! ¡Sí, sí, eso, eso! ¡Pacitico, pacitico! Quiero amanecer, Manuelito Barrio Ya me voy pa' la ranquilla, la tierra de maravilla Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando Un, dos, un, dos, tres, 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 tres Desde la serie de mañana Y que duermo esta noche ¡Nadie! En la esquina con treinta y créditos, campeón de peso, pluma, salga Y en la otra esquina, campeón de peso, pesado 84 kilos El doctor, Satanás y su mente de hielo ¡Buen a la campana! La pelea de siglos yo la vi en el infierno Cuando peleaba el diablo con el viejo San Pedro El título mundial, los dos se disputaban Y daban veinte a uno aunque el diablo lo noqueaba El diablo le dio un golpe y del ritmo sacó Pero se paró Pedro y un gancho le quebró De un gancho en la barriga el diablo se tambaleaba Y lo remató Pedro de una fuerte patada ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! San Pedro le contaba ¡Ocho, nueve, diez! El diablo nos separaba ¡San Pedro! ¡San Pedro! Dos hinchas le gritaban ¡A la vio! ¡A la vau! ¡El diablo está noqueado! ¡A la vau! ¡A la vau! ¡El diablo está noqueado! ¡A como en la pelea! ¡A los soteros con sus treinta y tres kilos! ¡Este es el campeón! ¡Vate, caña! ¡A la vau! ¡A la vau! Caracoles de colores ven el mar ¡A la vau! Caracoles de colores ven el mar ¡A la vau! Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando ¡A la vau! 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 Y se arrumience el mar Caracoles de colores en el barandana Caracoles de colores en el barandana Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Caracoles de colores en el barandana